Hay algunos artistas poco probables en el condado San Lucy que se están sumando a una tendencia creciente de arte digital vendiendo en línea por mucho dinero. Estos artistas son los chimpancés Cheetah, Clay y Tutti de Save the Chimps que hacen arte que recaudará dinero para mantener su santuario. Pero en el santuario esa estimulación proviene de una variedad de actividades de enriquecimiento. A tres chimpancés les ha gustado pintar. Ahora sus obras de arte salen a la venta en un formato digital llamado NFT o tokens no fungibles, lo que significa que son únicos y no pueden ser reemplazados. Las impresiones digitales de las pinturas se venderán al público como NFT hasta el 21 de julio. Todos los ingresos se destinarán directamente a Save the Chimps. Para más información o comprar alguna de estas obras de arte, visita trucee.com y busca Save the Chimps. Y en otras noticias, el departamento de policía de Delray Beach ha agregado un nuevo vehículo a su flota. Un camión de helados. El plan para el camión de helados es bastante simple. Aparecer en las comunidades de Delray Beach y que todos tomen un helado gratis y conversar con los agentes. Eso permite que los oficiales conozcan a la gente y permite que la gente conozca a los oficiales. Si alguien solo quiere el helado y no quiere hablar, está bien. También obtendrá su crema gratis. Se espera que el camión de helados haga su debut en la comunidad en las próximas semanas. Y en entretenimiento nos encontramos en West Palm Beach con el cantante urbano Pedro Jay en la socialización de su nueva producción llamada Fenómeno. Gracias por la invitación, de verdad. Estoy aquí en West Palm Beach escuchando mi Listening Party. El álbum Fenómeno pone nueve canciones, todas compuestas por mí. Tengo un artista llamado Ticha, que es un chico blanco, pero canta como un rasta. O sea, algo que cuando yo lo escuché me enamoré totalmente de la forma en que él canta. Me ayudó mucho en la composición mi amigo No Shaggy, que está en Venezuela. Ghost Music, que es un productor musical que ha trabajado con los más duros aquí en Estados Unidos. Y bueno, súper feliz, contento de estar en esta noche y bendecido. Que el video del tema química lo grabé este lunes pasada, el 22 me lo entregan, lo están editando ahorita. Súper espectaculares, funciones de los 80 con unas funciones pop, hip hop, rap, R&B. Totalmente diferente, siempre dio por delante. Las personas que asistieron al evento, totalmente contentos, bien positivos. El álbum está, no es porque sea yo, pero está muy bueno. Es totalmente diferente a lo que tú escuchas normalmente hoy en día. Pedro J. O sea, Pedro J. Music, oficial con doble F, en Facebook con Pedro J. Va a estar en todas las plataformas digitales cuando salga el álbum. Sale el 24 de julio, álbum Fenómeno, Pedro J. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Lo que tengo es mucha calle, es mejor que te calles. Muchos están aparentando y que envían y firmando. Yo no sé por qué se engañan, si se la pasan mamando. Yo no sé por qué me mienten o no me pelan el diente. Yo soy del tamaño del compromiso que se me presenten. Papi chulo en la casa, tú sabes muchachos que estamos presentes. Deme lo mío y tome lo suyo. Deme lo mío y tome lo suyo. Y si te he visto, ya ni me acuerdo. Acompaña a la abogada Catalina Restrepo en Inmigración para Todos. El acontecer y las nuevas disposiciones legales que nos interesan. Aclara tus dudas con los tips en el tema. No te pierdas el segmento Inmigración para Todos. Con la abogada Catalina Restrepo, martes 8.30 de la noche, Miami. 7.30 Colombia, después de las noticias. Por aquí, por el 57 Internacional. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Ahumada, experto en energía solar. Con los beneficios que tenemos del gobierno federal y estatal, usted va a tener el sistema solar en casa, donde no tiene que sacar absolutamente un centavo de su bolsillo y sí va a tener oportunidad de ahorrar mucho dinero. Va a generar su propia energía limpia, va a aumentar el valor de su propiedad, en los costos de instalación, mantenimiento, licencias y trámites totalmente subsidiados. ¡Contáctame! Soy Juan Ahumada, tu experto en energía solar. ¡Paneles solares! Aprender inglés te abre nuevas oportunidades. Un gran porcentaje de las personas que consiguen mejores trabajos lo hacen aprendiendo inglés. Si eres adulto, puedes estudiar en 25 escuelas de Palm Beach y también por internet desde la comodidad de tu casa. Entérate cómo visitando aprendepbc.com. Inscripciones abiertas. Llámanos. 5-6-1-6-49-60-10. Y aprende inglés. ¡Yes!